Televisión Los Volcanes Televisión Los Volcanes Bus Norte, seguridad y confort para su familia. Disfrute de nuestros servicios semicama, cama y cama suite. Contamos con servicio wifi a bordo de nuestra moderna flota de máquinas. Nuestro desplazamiento en el centro sur del país nos lleva desde la bella ciudad de Viña del Mar y a través de Valparaíso, Santiago, Rancagua, Temuco, Valdivia, Paiyaco, La Unión, Río Bueno, San Pablo, Osorno, Puerto Varas y Puerto Montt. Bus Norte Cargo Para que la producción no se detenga, transportamos oportunamente su carga. Ahora sus encomiendas directo a Viña del Mar, Valparaíso, Santiago, Puerto Montt, Osorno, Valdivia y... Temuco Contáctanos a nuestro call center al número 600-401-5151 Visita nuestro sitio web www.busnordechile.cl Somos una empresa osornina con la indiscutida calidad del sur de Chile. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Contento como el día de hoy que ya estamos aquí junto a ustedes y gracias por la sintonía en Los Volcanes Televisión conversando de... Hoy estamos con un importante invitado, un tremendo invitado de acá de la zona de Río Bueno y quiero destacar también, vamos a ir conversando de eso, de toda su trayectoria que él tiene y lo voy a presentar inmediatamente para que ustedes sepan, él es el señor Rodolfo Jot y pertenece al Partido Republicano, también fue concejal, así que tiene mucho, mucho que conversar y que contarnos el día de hoy también respecto a todo lo que se está haciendo en la comunidad. Así que le damos la bienvenida a don Rodolfo, ¿cómo está usted? Hola Alejandra, un gusto conocerte. Muchas gracias. Muchas gracias Televisión Los Volcanes, don Mario. Y un gusto, y aquí estoy a sus órdenes, por lo que quiera conversar. Primero que todo, la gente, para que sepa un poquito más, cuéntenos de su trayectoria política y cómo inició, cuál es la vocación que lo incentiva a decidir impulsionar en la política. Mire, fue una... Ahora, el servicio social y toda esta ayuda social siempre me ha gustado. Entonces, hace años atrás, yo fui inscrito en el partido como para llenar la lista. ¿Me entiendes? Faltaba uno, entonces dijeron, ¿por qué más vosotros? Ya, listo, ya, yo dije, ya, bueno, experiencia nueva, me parece bien. ¿Tienes idea de qué se trataba? Muy poco, muy poco. Y bueno, trabajé dos meses en una campaña, pero muy, muy duro, me recorrí cada camino, cada casa, y fui el único electo de la UDI en su momento. Con la primera mayoría de Chile, vamos en su momento, y con la segunda mayoría comunal. Así que fue una votación muy buena y realmente, bueno, y nos pusimos a trabajar y fui un duro fiscalizador de su tiempo alcalde democrático cristiano, Waldo Flores, que hoy en día, a pesar de los años y de todas las diferencias que teníamos, mantenemos excelentes relaciones. Bueno, yo en ese tema soy súper transversal. Yo converso con DC, con PS, DC, UDI, republicano, RN, me da lo mismo. Yo soy súper transversal, soy súper social en ese aspecto. Así que ahí hice, y después me repostulé en forma independiente, y me faltaron 14 votos para salir como independiente, y ahí después me retiré. Y ahora volví de nuevo, un poco. Firmé por el Partido Republicano, cuando se creó el Partido Republicano en la región de Los Ríos, había que recolectar, creo que 450 firmas, que suena poco, pero son muchas, porque no existe. Pero con tal de que se forme el partido, bueno... ¿Qué año fue más o menos? Porque el partido fue fundado el 10 de junio del 2019. Sí. ¿Pero acá en Río Bueno? Es que aquí en la región de Los Ríos, a ver, en la elección municipal anterior, no pudimos participar porque el CERVEL no aprobó la creación del partido, lo aprobó después del cierre de la inscripción de los candidatos. Perfecto. Entonces, la región de Los Ríos no pudo participar en la elección municipal pasada, anterior, pero yo espero que ahora sí participe en la región y especialmente en la comuna de Río Bueno. En relación al partido en el cual usted milita, ¿cuáles son los valores que usted resalta hoy en día? Bueno, a mí me gusta este partido. Yo tengo cartas de expulsión del partido. Yo tengo historia, estoy corto en el partido, pero tengo una gran historia bastante intensa. Mira, a mí me gustan estos partidos en que la libertad, el emprendimiento, la libertad de elegir educación, la salud, todos estos aspectos de libertad, para mí me gustan mucho. Y eso es lo que yo también apoyo y obviamente que también participo con esa idea. ¿Junto con eso los valores? No me leíos los estatutos, así que así con claridad, tampoco se lo puedo decir tan claro, soy súper honesto. Ya, perfecto. Pero tengo claro para dónde va, cómo es este partido. Yo estuve estudiando algo. Yo estuve estudiando que dentro de los valores, por ejemplo, que se destacan, está defender la vida desde su inicio hasta su fin. Así es, pues. Así es. La familia también, el matrimonio entre un hombre y una mujer como base de la sociedad, entre otros valores más. Sí, eso es cierto. A pesar que el creador o el fundador del partido a veces es un poquito con esta, tiene algunos principios, algunas ideas un poco más estrictos, más rígidos, pero yo creo que hay que abrirse un poco porque los tiempos han cambiado y hay que aceptar las cosas como vienen nomás. ¿Me entiendes? Si hoy en día las nuevas parejas de mujeres o de hombres, digamos, que quieren convivir, ¿qué le vas a hacer si eso es un hecho real y hay que buscarle una solución a estos temas y no ponerles un problema? ¿Por qué es así nomás? ¿Me entiendes? Entonces, a mí me parece bien todas estas cosas que han hecho esta ley de unión civil y todo este asunto, ¿por qué es así? Yo, hoy día, escuchando, me parece súper bien también lo que usted manifiesta, de poder ir evolucionando a medida también como van cambiando los tiempos, pero sí manteniendo, obviamente, principios básicos, eso lo encuentro súper bueno. Y también destaco de lo que hoy día usted menciona, el que bonito sería, y que todo el mundo pensara igual, que todos los partidos políticos, independiente de la idea que tengan, puedan marchar en pro del bienestar de la comunidad y que se pueda dialogar de todos los temas en realidad. Es que es así, miren, yo no puedo desconocer que yo soy quizás un privilegiado entre muchos, ¿me entiendes? Yo estudié en un colegio alemán de ozono, un colegio particular, todo lo que le pongan, un colegio pagado y todo, he sido, soy, pero ¿por qué yo? ¿por qué no todos? Entonces, ¿cuál es mi motivo de por qué yo participo en política? Más que la política, me gusta hacer cosas, ¿me entiendes? Y veo que no se hacen muchas y cada vez se hacen poco, no me refiero a la comuna a nivel país. ¿Cómo cuáles? Bueno, Atacama, ¿para qué no vamos a ir? Vámonos bien lejos, Atacama, que con el nuevo sistema SLEP, ¿me entiendes? Pasado todo el verano y todavía creo que hay, no sé, 12 o 14 colegios que no pueden funcionar. Entonces, ¿qué argumento hay para no hacer las cosas? Inexperiencia, ineptitud, no voy a nombrar nada más, pero uno, si está en un cargo al servicio público, tiene que preocuparse de que las cosas funcionen. Así es. ¿Qué opinión le merece a usted lo que está pasando, lo que está apareciendo en las noticias, que las fronteras estén abiertas con Bolivia y Perú? Es que, ¿por qué no con Argentina? Yo me pregunto, ¿y por qué Argentina no? Porque ahí tenemos una cosa distinta políticamente, yo creo que ahí, mira, hay mucho más, bueno. Yo no sé, eso es como hacer lo oficial que van a ser fronteras abiertas, si están abiertas, pues. Si, ¿quién respeta las fronteras? ¿Quién respeta los pasos fronterizos? No hay nadie, si por eso que estamos llenos de ilegales, yo creo que casi una ironía, ¿me entiendes? Lo que se puede decir es que de ahora, de no sé cuándo, de la fecha, vamos a abrir los pasos 24 horas. Ahora yo me pregunto, ¿existe la capacidad, si es que fuera así, ¿existe la capacidad económica, humana, material, logístico, para hacerlo 24 horas? Porque si es así, ¿por qué no lo hacemos en todo Chile, me entiendes? Entonces dejamos los pasos abiertos, ¿dónde? En el norte, ¿con quién? Con los que tenemos más problemas, si ya no hay, no hay frontera, o sea, existe la frontera, digamos, aquí está el límite porque están los hitos, pero la gente pasa, si lo escuchamos todos los días en la televisión, que la gente pasa por cualquier parte. Entonces, es como, yo lo encuentro un chiste, incluso lo encuentro un insulto a la inteligencia de los chilenos decir ahora, oficializar, que sea oficial, que sea abierto las 24 horas. Pero si la teoría está abierto, pues. Así es. Entonces yo no encuentro una falta de respeto a la inteligencia de los chilenos, no, es que ahora vamos a tener los pasos abiertos con Bolivia y con Perú 24 horas. Un chiste. Así es, pero de todas maneras... Un insulto. Sí, pero de todas maneras siempre es importante que la gente también sepa la opinión de los diferentes entrevistados que vamos a ir teniendo, las visiones que tiene. Pero le voy a hacer otra pregunta y le comento porque la gente está también interactuando y está preguntando, por eso estaba mirando el celular, no es porque no me estaba poniendo atención. Y una de las preguntas es si el partido lleva candidatos a concejales. Mira que son intrusos. O alcaldes también me son. Yo tengo entendido. Es que la gente quiere saber. Está bien. A ver. En realidad yo vine en reemplazo del presidente del partido que es Carlos Marmar. Pero se fue a Santiago y Mario me llamó, elige lamentablemente. Ahora yo vengo, también si quieres como republicano, pero el que tenía que haber venido el presidente del partido, que es Carlos Marmar. Yo me imagino que el partido republicano en esta vuelta va a llevar una lista completa de candidatos al municipio. Candidato al alcalde incluido, tengo entendido también. Así que ahí la gente va a estar expectante, yo creo, para cuando se confirme ya la noticia, a ver qué es lo que pasa. Y también le quería preguntar sobre la visión que tiene usted respecto al municipio. Estoy poniendo en apuro, pero no importa, yo le voy a preguntar nomás. Usted ya quiere entrar, que yo entre a picar. A ver. Mire, yo me declaro, no milito por ningún partido, así que soy bien objetiva. Y a todos les voy a hacer los mismos aprietos. Bueno, la verdad es que yo tengo mis aprehensiones con respecto al gobierno comunal. Hay situaciones que aparecen cada cierto tiempo, y de hecho, aunque yo no venía preparado, aquí hay un informe de la Contraloría, donde vienen situaciones de arrastre del gobierno comunal anterior, que vienen situaciones que me parece que son de investigación. De hecho, hay una acusación de los concejales y hay otra del ex administrador municipal, una querella. Entonces, yo creo que este municipio, voy a ir ahora a la pregunta. Yo creo que el alcalde y la alcaldesa y todo el equipo, yo creo que están preocupados hoy en día de cómo se defienden de todas estas vorágenes y todas estas acusaciones. Y yo creo que tiene aparentemente poco su mente colocada en los quehaceres del municipio. Y yo le voy a dar una explicación. Por ejemplo, las calles de Río Bueno, es decir, ya no pueden haber más hoyos realmente. Las calles están destruidas. A una cuadra, a 15 metros del municipio, la calle está destruida realmente. Y yo siento, como ciudadano, si tuviera que compararlo con otra comuna, que nosotros vamos a perder cuatro años de gestión. Porque no veo que se está haciendo mucho. Porque yo creo que están enredados en una serie de temas de Contraloría, de juicios y cuestiones, y que vienen citaciones y qué sé yo. Entonces, obviamente, que todo eso a uno le produce un estrés y es normal. Y obviamente que a uno también le quita el foco para lo que uno fue electo, ¿me entiendes? Y tiene el foco puesto en este otro tema. No sé si... No, me queda clarísimo. Junto con ese punto que acabamos de mencionar, si dependiera de usted, ¿qué otros puntos más le gustaría abarcar o considera que son importantes de mejorar dentro de la comuna? Mira, Alejandro, en estos últimos años se han hecho una serie de inversiones. con recursos del gobierno regional. Que también hubo mal uso de los recursos porque pusieron la plata de interés y hoy en día tienen que devolver, creo que según este informe, creo que 82 millones de pesos de intereses por recursos porque pusieron algo que no corresponde. Bueno, pero por ejemplo, le voy a nombrar tres cosas. Tres inversiones que están listas y no tienen recepción municipal. Por ejemplo, la plaza de armas de Ruybueno no tiene recepción municipal. Está pagado, está listo. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Cuerpo de bomberos de crucero, está listo, entregado, terminada la faena. Está, o tiene puros problemas. Costó el doble que el mismo cuerpo de bomberos construido de Gifén hacia la cordillera, más lejos. Este costó el doble siendo construido después con respecto al que se construyó ya en la comuna de Futrono. Y las casetas sanitarias de Mantilwe, que fueron una inversión creo que de 2.600 millones de pesos. O sea, es mucha plata. ¿Y no tiene recepción municipal? ¿Usted lo encuentra lógico que han pasado los años y no tienen? Incluso yo soy crítico con el gobierno regional. ¿Cómo el gobierno regional no pide al municipio, oye, le entregamos el 100% de los recursos, nosotros ahora queremos la recepción municipal? ¿Y no tiene respuesta a nada? Bueno, ya lo he dicho en más de alguna parte ya. Ahora, ¿quién soy yo para solicitarlo? Si yo soy un ciudadano, yo soy un ciudadano como usted, como cualquier persona que anda en la calle. Pero me preocupa en esos temas. Porque resulta que, ¿dónde están los recursos? Que los financiamos nosotros. ¿Me entiendes? Si no es que el Estado genere muchos recursos, no. Recauda, no más nada más. Entonces, ¿cuál es el problema? Es la buena administración de los recursos. Eso es lo que me preocupa. En mi opinión, hay muchos recursos, hay muchas inversiones que están sobrevaloradas, mal hechas y sin recepción municipal. ¿Usted en qué hubiera invertido si yo le preguntara esos recursos hoy en día? No, si seguramente, yo no tengo conocimiento tan fino, seguramente están bien, ¿me entiendes? Pero en alguna parte, podemos entrar a un área que puede ser complicado, pero me voy a hacerlo. En alguna parte hay algo que no cuadra. En la forma, en la presentación de los recursos, en la ejecución de los recursos, en el destino de los recursos. Fíjate, Alejandra, que hace muchos años atrás, en una conversación con un café, con algunos cores, me preguntaron lo mismo, ¿en qué invertirías tú la plata? En dignidad para la gente. ¿Cómo es dignidad para la gente? Agua potable. Agua potable. Eso es dignidad. Eso es darle dignidad a las personas. ¿O usted cree que llenarle un estanque de mil litros una vez a la semana es ser muy digno? Me parece un insulto. Hoy en día, me parece un insulto. Y hay varios proyectos de APR que están hechos los pozos. Y también se lo voy a preguntar después en un café a Agualdo. ¿Por qué no se avanza? ¿Por qué no se hace la red de agua? ¿Por qué está hecha la inversión? Todo lo más caro, lo más oneroso está hecho. Lo más importante es lograr el pozo, el agua. Pero denle el agua a la gente. ¿Qué esperan? Que se necesita, que se necesita con urgencia. Pero miren lo que estamos viviendo hoy en día. Una sequía. Fíjense que desde antes de Navidad, de esta última Navidad, que no llueve en forma importante. En una zona agrícola. Lo llamamos región de los ríos. Y miren, vaya a ver los campos cómo están de seco. Entonces, ahí está el foco donde debiéramos tener una de las partes. Yo siempre me preocupo de los sectores rurales. Porque es muy bueno, los pueblos siempre todos tienen agua. Y son los primeros. Y obviamente porque hay mayor concentración de población. Pero los que están más lejos, más distantes, también tienen que tener agua. Y tener agua es caro. Es una inversión cara. Entonces el gobierno, obviamente, que a través del gobierno regional, tiene que hacer esas inversiones. Esa es una inversión que tiene que ser prioritario. Prioritario en la región. En todas las comunas. Basta de comprar camiones y contratar. Si hay gente que se gana mucha plata con ese negocio, esa plata inviértanlo en el activo fijo que se llama agua potable. Yo creo que mucha gente también... Kaufman debe estar feliz vendiendo camiones. Y está aquí toda la cuestión. ¿Y para qué? Si esa misma plata invertamos al tiro, una sola vez la inversión. Más alta, sí, es de mayor envergadura. Pero se hace una sola vez. Pero si uno se pone a pensar, claro, puede ser más alta, pero también tiene muchos... O sea, no muchos beneficios, sino que tiene todos los beneficios. Es mayor inicialmente. Pero a la larga es más barato que estar contratando camiones y camiones y camiones repartiendo agua. Además que es indigno. Vuelvo a insistir. Si bien es cierto... Es una inversión, digamos. Pero obvio, pues. Inversión no solamente económica, sino en ser humano, inversión humana. Es una inversión a las personas. Y vuelvo a insistir. Dignidad. Hoy en día la luz... Hoy en día todos tenemos energía eléctrica. Todos estamos conectados a través de Coprel, Saesa, o qué sé yo. Y además usted se puede comprar un motocito chiquitito para tener para emergencia. Pero el agua... ¿Cómo se baña? ¿Cómo usted le puede enseñar hábitos a sus hijos? Si no tiene agua. ¿Cómo le va a enseñar? Los hábitos uno los enseña en la casa, no los enseña en el colegio. Qué buen punto que toque. Y ahí voy a hilar con otra pregunta. Algo que también se ha estado perdiendo. Y creo que cada vez se pierde más de poder enseñar todo lo que son los valores y parten de casa hoy en día. En una entrevista anterior lo comentábamos con una profesora. Los colegios ya se están... Y lo mismo que hablábamos, perdiendo el foco, que es enseñar, educar. Porque finalmente están haciendo de psicólogo, o están haciendo de asistente social, están cumpliendo muchas labores. Que si bien es cierto, es importante también hacer contención, ayudar, pero no es el fin último. Entonces, en relación a educación, ¿cómo ve a la comuna? A ver, la educación, la educación parte de la casa. La formación está en los colegios. Vamos a separar las dos cosas. Los hábitos, los valores y todas esas cosas vienen de la casa. Y la formación está en los colegios. ¿Cierto? Así es. Entonces, hoy en día, o en mi tiempo, voy a... Disculpa, hay que ser autorreferente, pero... No, súper bien. Un profesor era una autoridad. Y a mí yo tenía un profesor que me tiraba las patillas, qué sé yo. Llegaban dos veces. Entonces, incluso, incluso, cuando llamaron a una vez, llamaron a mis apoderados, mis papás le dio la razón del profesor y a mí me echaron una puteada en mi casa, más encima. ¿Me entiendes? Por eso le digo, iba a doble. Entonces, claro. Entonces, ahora es al revés. Si el profesor no puede hacer nada. Porque primero, muchos derechos y pocos deberes. Ahí también tenemos un problema. Hoy en día, lo primero que salta es que son mis derechos. Pero uno no tiene más derechos que deberes. Eso está en equilibrio. Y si uno no lo sabe, entonces hay que colocarle el equilibrio. ¿Cuál es tu deber? El comportamiento, llegar a la hora, bien presentado, con las tareas y todas esas cosas. ¿Y cuál es tu derecho? Entrar al colegio, educar y también respetar al profesor. Y los padres también tienen que respetar al profesor. El profesor tiene que volver a tener la preponderancia y la importancia que ha tenido siempre. Es una autoridad en la sala. Pero lamentablemente, lamentablemente, los padres van todo contra el profesor. Entonces, los profesores son hasta temerosos. ¿Me entiendes? Porque, claro, han sucedido cosas. Los niños, cabros, chicos, les pegan una patada. O no sé, estoy suponiendo, o los insulta, o les dice gravato. Entonces, si más encima lo apoya el padre, a este niño, estamos mal. Entonces, yo creo que tenemos que volver para atrás de nuevo. Y volver y colocar al profesor como la autoridad de la sala. Para mí es fundamental. Porque alguien tiene que manejar este asunto. Los niños chicos no se pueden manejar. No, es que el niño tiene que ser. Sí, yo sé que tiene que ser. Todos tienen que ser. Pero alguien tiene que encauzarlo. ¿Cierto? Igual que el río. El agua. Si tú no le haces un canal para que corra el agua, se va a desbordar para cualquier lado. Si tú lo canalizas, va a correr por el canalito tal cual donde... Está trabajando con torpeos, te parece. Entonces, los niños también hay que encauzarlo. Hay que encaminarlo. Pero tiene que ser también con la... Ser con cierta... Yo no digo que hay que ser... Rigurosidad. Ciertas normas que tienen que haber en la casa. Para que el niño también sepa que aquí mi papá, mi papá, son la autoridad en la casa. En el colegio, la autoridad en la sala es el profesor. Y eso no se puede... No puede ser de otra manera que así. Y hay que volver atrás y poner al profesor donde le corresponde. Es la autoridad en la sala. ¿Nos evitaríamos tantos problemas de convivencia y todo lo demás que está ocurriendo? Pero parte de la casa. Sí, problema parte de la casa. Porque muchos derechos. O sea, aquí hablamos siempre de derechos, Alejandra. Y es más cómodo dejar de hacer. Porque hoy en día los niños nacen dentro de la tecnología. Se les entregan las cosas. Todas las herramientas. Pero no para utilizarlas con un fin educativo. Y otro problema... Finalmente... Ahí también es el tema. Parte desde casa. Porque si el papá está con el teléfono. Los niños aprenden el 90% de lo que ven, no de lo que escuchan. Por lo tanto, si estamos mostrando un ejemplo, obviamente eso es lo que se va a repetir. Pero quiero ir a otro tema. Bien directo. Efectivamente estoy con torpeos. Y agradecer a la gente que nos está siguiendo en las redes sociales, por Facebook, por Instagram, en los volcanes televisión y por las distintas plataformas. Que sigan participando, que sigan haciendo preguntas, que interactúen. Y en relación a eso, quiero consultar. La gente está ansiosa y quiere saber si usted va a hacer alguna candidatura o no. Es posible. ¿Es posible tirando para sí o para no? Voy a hacer un poquito. Es que va... ¿Lo ha pensado? ¿Lo ha conversado? Bueno, sí. ¿En qué punto vamos? No, no, sí, sí está. Hoy día íbamos a tener una reunión que se tuvo que suspender porque hay varias personas del partido, no está el presidente. Y hay varias personas que no podían asistir. Así que se suspendieron para la próxima semana y era ya el nombramiento de los candidatos. Ah, ya pronto. Así que, obviamente que el partido republicano va a presentar una, yo me imagino que una lista completa. Así es. Bueno, sí, lo importante, yo fui candidato a CORE la vez pasada. ¿Ya? Y saqué una votación bastante buena para haber estado fuera de la política y ya ser candidato de cuatro comunas, no solamente una comuna. Es mucho más fácil una comuna que cuatro comunas de la provincia del Ranco. Pero aún así hice una campaña bonita, entretenida, más modesta, hay más limitaciones, qué sé yo. Saqué una votación bastante interesante, mil trescientos, mil cuatrocientos votos y qué sé yo. Pero lo hice más que nada para que el partido republicano tenga un nombre, una representación en las elecciones. Yo sabía que no tenía ninguna posibilidad, aún así, vamos a la batalla nomás y lo hicimos y entramos a la ley. Así es. Pero eso se felicita, el tener las ganas, el tener ese espíritu social y eso finalmente es lo que la gente quiere, alguien que lo represente, que tenga el compromiso, que quiera hacer cambios verdaderos, que quiera luchar por ello. Y es lo que esperamos en el fondo todos los chilenos en las distintas comunas, en los distintos países. ¿Sabes cuál es el problema, Alejandra? Yo soy un viejo, si yo ya voy de salida. Entonces, lo que estamos haciendo es incorporar a juventud, porque este país no es de los viejos, porque los viejos vamos a ser la carga de la juventud. La experiencia, diría yo. Bueno, está bien, pero hoy en día tiene que interesarse más gente joven para desarrollar y son los que van a gobernar y van a dirigir este país. Entonces, es buena la combinación de estos viejos, más los jóvenes, porque los viejos siempre van dándole los consejos, porque como hemos vivido, porque uno no es que tenga cana de por viejo, sino que es la experiencia que uno ha ido acumulando con los años. Bueno, entonces, es muy buena la combinación, pero los jóvenes no siempre están dispuestos y tienen que mostrar mayor interés en su comuna, en su provincia, en su país, porque es súper fácil ponerse en la calle o criticar y conversar en la fiesta, en el café, que se yo, todo está malo. Pero, ¿qué hiciste? No, que yo no me gusta la política. Es que tienes que gustarte. Pero, si los procesos eleccionarios es política, van a ser siempre, existen en todo el mundo y no hay nada más claro y más participativo que la democracia. Nos gusta o no nos gusta, es lo que se elija o no se elija, pero es lo que el pueblo o la gente quiso. Pero hay que participar, si no, ¿cómo uno va a opinar? ¿Cómo vas a criticar? Cuando uno no va a votar, cuando el voto era libre, uno no tenía derecho a criticar. Porque cuando tú tenías la herramienta para ir, la obligación moral o ética, porque la obligación legal no existía, ¿me entiendes? Y curiosamente eran los que más criticaban, pero hay que quedar, sí, con el mensaje, yo creo que también es importante reencantar a los jóvenes, porque algo está pasando ahí, hay que ver por qué han perdido ese encanto, volverlos a reencantar. Así es. Y el tiempo se nos ha ido súper rápido, don Rodolfo, así que quiero dejar ahí la cámara para usted, para que pueda hacer un cierre, una despedida. No, yo encantado, Alejandra, de conocerte, realmente parece que hubieran sido diez minutos nomás realmente, y gracias a Televisión Los Volcanes fue un agrado participar en el programa, lo encontré muy ameno, muy interesante, espero que este pimponeo haya también, haya servido, haya aportado algo a la comunidad, porque esa es la idea, porque uno también aporte con un granito de arena, con idea, así que muchas gracias, y gracias por permitirme entrar a sus hogares también por Los Volcanes, y nos veremos en una próxima oportunidad. Así es, nosotros también agradecidos, y por supuesto que esperamos saber qué viene más adelante, vamos a estar expectantes a las noticias, así que agradecer la gentileza, efectivamente ha sido una entrevista muy amena, y esa es la idea que quieren también Los Volcanes transmitir, poder apoyar, y que los invitados obviamente se sientan cómodos y agrados, como si fuera su casa. Así que, un gusto, y los despido también a ustedes para que sigan viendo los programas, sigamos participando y sigamos viendo las entrevistas aquí en Volcanes Televisión. Hola, ¿cómo están? Soy Franz Fey, actriz y cantante, y los invito a ver Canal 56, Los Volcanes Televisión, la mejor programación.